¿Quieres aumentar tus ventas recibiendo mensajes por WhatsApp de clientes interesados? Pues en este video te voy a enseñar cómo crear campañas efectivas con Facebook Ads. Te voy a mostrar paso a paso y desde cero cómo crear la campaña, cómo hacer las imágenes de los anuncios y cómo hacer los textos de venta, cómo trabajar la segmentación y mucho más. Así que comencemos. Las campañas de mensajes funcionan con las aplicaciones de mensajería de Facebook e Instagram. Significa que podemos hacer campañas de mensajes con Messenger, Instagram y WhatsApp. Puedes comenzar a recibir cientos de mensajes de clientes interesados. Y una de las ventajas de este tipo de campañas de mensajes en general es que no necesitas página web. Entonces puedes comenzar a hacer publicidad solamente con tu Facebook, con tu Instagram y con tu WhatsApp. Aquí es importante el factor de atención al cliente, lo que permite tener una conexión más humana y te permite cerrar ventas a partir de esa atención al cliente. ¿Qué necesitamos para hacer campañas de WhatsApp y comenzar a recibir cientos de mensajes? Una fanpage de Facebook. Aquí te comparto un tutorial para cómo crear tu fanpage si no la has creado. Un WhatsApp Business. Simplemente entras en tu celular e instalas WhatsApp Business. Se puede con cualquier WhatsApp, pero es más recomendado utilizar el de negocios. Instagram de negocios. Es simplemente tu misma cuenta, pero en negocios. Aquí te comparto un tutorial por si aún no has creado tu cuenta de Instagram. Y una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito que va a ser nuestro método de pago para la publicidad. ¿Cuáles son los contenidos que necesitamos para crear nuestra campaña? Necesitamos textos de venta, títulos de venta, que es el título del anuncio, videos o imágenes. ¿Qué es mejor? Realmente funciona mejor el video. Si te cuesta más trabajo hacer el video, puedes trabajar con imágenes. Pero el video sigue funcionando mucho mejor que las imágenes. Aquí te voy a compartir también un tutorial de cómo crear videos para campañas de Facebook Ads. Y un texto de atención al cliente. Quiero contarte algo especial. Todo esto lo vamos a crear con una aplicación de inteligencia artificial. Va a ser así de rápido crear textos profesionales que parece que los hubiera escrito un profesional del copywriting. Un profesional de textos publicitarios. ¿Qué onda? Soy Camilo Barbosa TV. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita si quieres monetizar tus pasiones con marketing digital. Y te voy a mostrar dos opciones para agregar nuestro método de pago. Que es el primer punto que normalmente, digamos, pueden haber errores en ese paso. Ya cuando estoy aquí en Facebook, puedo entrar al administrador de anuncios. Mira, esta es una forma. Clic derecho. Pero si, por ejemplo, a ti no te carga esta misma versión, vas a entrar aquí en business.facebook.com. Slash latest. Aquí lo ves en la pantalla y en la descripción del video también vas a ver directamente el link. Vamos a entrar aquí en el business, que es toda la plataforma de administración de tu negocio. Aquí nosotros recibimos los mensajes de Facebook, de Instagram, los comentarios. Podemos publicar contenido en nuestras redes. Podemos revisar la monetización de nuestros videos, revisar las analíticas y mucho más. Donde dice todas las herramientas, aquí en este botón, todas las herramientas. Aquí tenemos administrador de anuncios. Le damos clic ahí. Administrador de anuncios. Y luego entrar al administrador de anuncios. Te debería cargar. Esta es la última plataforma. Lo que nos va a mostrar Facebook es un resumen de nuestras campañas. Como vemos, por ejemplo, en este caso, esta es una plataforma que está vacía. Y por eso todo nos dice acá. Resultados 0, 0, 0. Porque es una plataforma vacía. Si nosotros ya hubiéramos creado campañas, aquí nos muestra un resumen global de nuestras campañas. Pero vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a decir crear campaña. Y mira lo que pasa. Nos va a mostrar directamente los objetivos para crear nuestra campaña. Igual voy a salir. Vamos a ir acá, en este botón de todas las herramientas. Y vamos a entrar en facturación. En este botón de facturación, le voy a dar clic derecho a abrir en una nueva pestaña. Vamos a tener la posibilidad de agregar nuestro método de pago. Yo te recomiendo que lo hagas acá, por encima de hacerlo en el celular. Para mí es más fácil. Tenemos mayor control. Y además accedemos al historial. Aquí en esta plataforma vas a tener todo lo que tú hayas invertido para que lleves tus cuentas. Le decimos configuración de pago. Y simplemente agregamos acá nuestra tarjeta. Aquí ya hay una tarjeta. Le decimos agregar método de pago. Y agregamos una tarjeta de crédito o una tarjeta débito. ¿Listo? Le dices siguiente. Agregas dos datos. El número. El nombre que sale en la tarjeta. El número de la tarjeta. Fecha y año. Y el código de tres dígitos o cuatro dígitos. Que es el código de seguridad que tú nunca le debes dar a nadie. Solamente la agregas acá en tu cuenta. Así que en la pestaña del lado teníamos nuestro resumen de campaña. Le vamos a decir crear campaña. Hablemos de los objetivos de campaña. Cuando nosotros hacemos publicidad, hacemos publicidad porque tenemos un objetivo claro. Un ejemplo. Si yo soy músico o si yo soy artista, yo lo que quiero es que por ejemplo la gente escuche mi música o vea mis videos. Entonces yo buscaría un objetivo para enviarlos un ejemplo. Que vayan a YouTube a ver mis videos. Que vayan a Spotify a escuchar mi música. Tráfico en ese caso podría funcionar. Si yo tuviera una tienda en línea y me encargo de vender productos desde mi tienda en línea, yo trabajaría con ventas. ¿Cierto? Ventas que me permite enviar a los usuarios a una tienda en línea y medir que el usuario termine comprando en esa tienda. Imagínate que yo trabajo con inmobiliarias. O yo vendo propiedades y yo debo conseguir el nombre, el correo, el teléfono y de pronto los ingresos de mi cliente, de mi prospecto de cliente. Y tener una lista para comenzar a llamar uno por uno. En ese caso utilizaría clientes potenciales. O podría ser que por ejemplo lo que tú quieres es que te escriban en WhatsApp clientes interesados preguntándote por tu servicio. Tú puedes vender ropa, puedes vender servicios, asesorías, puedes vender hasta cursos y quieres que te escriban preguntándote por ese producto o servicio. En este caso el objetivo de interacción es el que nos va a servir. ¿Por qué? Este objetivo de interacción es ideal para, y lo vemos aquí al costado derecho, podemos recibir mensajes en Messenger, en Instagram o en WhatsApp. Así que le vamos a decir clic interacción. Y le vamos a decir continuar. Es posible que tú no hayas configurado todavía tu número de teléfono en tu fanpage de Facebook. Así que te voy a mostrar, para asegurarnos de que no tengas problemas, cómo agregamos el número de WhatsApp dentro de nuestra fanpage de Facebook. Le vamos a decir facebook.com, entramos en Facebook, y vamos a entrar dentro de nuestra fanpage. Recuerda que existe el Facebook personal y existe el Facebook de negocios, que es el Facebook de tu empresa, de tu proyecto. Aquí al costado izquierdo donde dice páginas, voy a entrar aquí en cualquiera de mis páginas. Yo tengo diferentes páginas de diferentes proyectos. Esta es una demo para este tipo de videos. Mira, ingreso acá y me dice, debes cambiar a la versión de administrador para poder revisar si tenemos o no agregado el teléfono. Entonces lo voy a decir acá, donde está la imagen de mi perfil de Facebook personal. Dice ver todos los perfiles y salen todas las fanpage, todas las páginas de negocios. Aquí lo tengo. Le doy clic para entrar en modo administrador y luego aquí al costado izquierdo le decimos configuración. Luego nos dice cuentas vinculadas y aquí nos aseguramos que esté Instagram conectado. Yo te recomiendo que tengas vinculado Instagram porque la publicidad se va a mostrar en Facebook e Instagram y tienes más posibilidades de llegarles a más clientes que les pueda interesar tu servicio. Así que aquí en Instagram le decimos conectar cuenta de Instagram, agregas tu usuario y clave. Sencillo. Y en WhatsApp lo mismo. Le decimos, donde dice número de teléfono, agregas ahí tu número de teléfono. Le dices enviar código a WhatsApp y terminas vinculando tu cuenta de WhatsApp. Ahora sí, estamos listos para comenzar. Regresamos entonces a la creación de nuestra campaña. Y lo primero que nos dice es nombre de la campaña. En este caso, nosotros obviamente debemos poner el nombre de la campaña de nuestro producto o servicio. Vamos a hacer un ejemplo como si yo estuviera vendiendo sillas de gamer. ¿Listo? Quiero mostrarte todo el ejemplo ejercicio completo. Así que yo le diría, campaña. Ten en cuenta que tú también puedes hacer campañas para cada día especial. Un ejemplo, para Black Friday, para Año Nuevo. Un ejemplo, si existe el Día del Gamer, tú harías una campaña para el Día del Gamer o de los jugadores o del videojuego. ¿Listo? Entonces, campaña de mensajes, ventasilla gamer. Este título es solamente para nosotros. Luego nos dice, todo esto lo dejamos quieto. Aquí esto de categorías es, por ejemplo, si tú vendieras viviendas o trabajaras con políticos, tú lo marcas como algo especial. Luego nos dice, presupuesto de la campaña Advantage. Vantage. Este es un tema avanzado que analizamos en MetaAds y MasterAds, que son nuestros cursos profesionales. En este caso, lo vamos a dejar apagado. Pero, ¿yo utilizaría este presupuesto de campaña si estoy haciendo una campaña que le llega a varios tipos de usuarios? En este caso, como solamente vamos a hacer una campaña, lo voy a dejar desactivado. Luego paso al segundo punto, conjunto de anuncios. Conjunto de anuncios se refiere a la segmentación. Y quiero mostrártelo como ejemplo para que entendamos qué es campaña, qué es conjunto de anuncios y qué es anuncio. Lo vamos a hacer hasta con dibujo y todo. Campaña es lo global. Es el primer nivel general. Cuando yo estoy diciendo que voy a hacer una campaña de Signe Gamer, que me va a permitir recibir mensajes en WhatsApp. Eso es la campaña. Y luego, como vimos acá, tenemos, dice, conjunto de anuncios. Ese conjunto de anuncios son las segmentaciones. Entonces, el tipo de usuario, el buyer persona, el target. ¿Listo? Uno de los nombres profesionales es decir buyer persona. Entonces, un ejemplo. Quiero que este solamente lo vean los padres, que le van a regalar a su hijo una silla gamer. Como dijimos en el otro, quiero que este solamente lo vean jóvenes universitarios, por ejemplo, que están de 20 a 30 años. Y tendría otro conjunto de anuncios que solamente está dirigido a usuarios que están interesados o que tienen intereses en, por ejemplo, Nintendo, PlayStation. Podría ser, por ejemplo, en este caso, solo las marcas. O yo podría decir, o que están interesados, por ejemplo, en Grand Theft Auto y en diferentes tipos de juegos. Ya juegos que sean muy conocidos o famosos. Estos son los conjuntos de anuncios. Es solamente un tipo de segmentación, un tipo de subcampaña dentro de la campaña. Y yo aquí dentro puedo crear, por ejemplo, un video. Les muestro un video a este grupo de personas. A este otro grupo de personas les muestro otro video o el mismo. Y al otro les muestro un video. Lo que me permite a mí este tipo de estructuras es descubrir cuál de estos tres tipos de personas puede llegar a responder mejor con mi publicidad y mi producto. Para eso es. ¿Listo? En este momento solamente vamos a crear un tipo de campaña. Solamente vamos a crear una campaña y va a ser chicos, jóvenes, lo que sea. Personas interesadas en consolas de videojuegos y juegos. ¿Listo? Entonces regresamos a nuestra plataforma y le va a poner. En el nombre del conjunto de los anuncios le va a poner intereses, consolas. Y obviamente esas consolas van a ser la de Nintendo. No era la de Nintendo. La más otra famosa es la de Microsoft. 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 Y la de PlayStation. Bueno, también podemos agregar Nintendo, pero siento que puede llegar a cambiar hasta el tipo de usuario. Listo. Entonces tenemos. Ese es el nombre de nuestro conjunto de anuncios, nuestra guía. Luego nos dice ubicación de la conversión. ¿A qué se refiere esta ubicación de la conversión? ¿De cómo se va a medir realmente esa acción? En este caso le tenemos que decir app de mensajería porque lo que nosotros queremos es que el usuario se termine contactando con nosotros. Y acá abajo, mira lo que hacemos. Voy a seleccionar solamente WhatsApp. Mi objetivo en esta campaña es que la gente me escriba por WhatsApp. WhatsApp. Perfecto. Aquí ya sale el mismo número que agregamos dentro de la fanpage de Facebook. ¿Listo? Y nos recomienda, si quieres optimizar más tu campaña, instala WhatsApp Business, que ya te lo dije que lo tienes de tarea. Luego nos dice, ¿cuál es el objetivo de rendimiento? ¿Maximizar el número de clics en el enlace o maximizar el número de conversaciones? Y le vamos a dar clic y vamos a seleccionar maximizar el número de conversaciones. ¿Por qué? Cada vez que nosotros le damos una indicación a Facebook Ads, Instagram Ads, él a partir del historial de todos los usuarios trata de buscarnos usuarios, en este caso, que suelan conversar. Porque muchas veces en la publicidad pasa que la gente le da clic a un anuncio, le da clic y nunca va a ver la publicidad. En este caso, lo que queremos es que dé clic y vaya y hable con nosotros por WhatsApp. ¿Listo? Ahí lo cambiamos. Luego nos dice, presupuesto y calendario. Y es una de las preguntas también que más se hacen. ¿Cuánto yo debería invertir? Si tú le preguntas directamente a los asesores de Facebook, te van a decir que lo mínimo sería de 10 a 50 dólares diarios. Pero, obviamente, la mayoría de negocios que invierten en el planeta no invierten ese presupuesto. Quiero contarte cuál es nuestra guía. ¿Cuánto se debería invertir entonces? ¿Cuánto se debería invertir? Tú debes invertir pensando en cuántos mensajes quieres recibir por día. Entonces, y esto es un tip. ¿Cómo nosotros comenzamos a pensar en publicidad a partir de las métricas y a partir de los costos de las acciones? Si nosotros estamos haciendo una campaña de mensajes, nosotros tenemos que guiarnos de cuál es el costo por un mensaje. Entonces, ¿cuántos mensajes te gustaría recibir? Un ejemplo. Digamos que tú dices, no, yo quiero recibir 10 mensajes por día. ¿Cierto? Entonces, tú dices, quiero 10 mensajes por día. El punto es, ¿cuánto me vale que una persona me escriba a mí? Y el costo varía dependiendo el tipo de negocio. Imagínate que si tú vendes cursos digitales, te va a costar, vas a tener un precio diferente. Si tú, por ejemplo, estás en el rubro o estás en el nicho de venta de etiquetes aéreos, eso es otro precio. Si tú estás dentro de lo que es alojamiento y booking, eso va a tener otro precio. Entonces, lo que tú vas a comenzar a descubrir es cuánto te vale un mensaje. Si, por ejemplo, tú descubres que cada mensaje te vale 10 centavos y hablemos en dólares para que nos quede global para todos. Entonces, yo diría, si quiero recibir 10 mensajes que me valen 10 centavos, pues tendría que invertir un dólar al día. Ahora, no estoy diciendo que te vaya a salir en este costo el mensaje. En promedio, hablando de Sudamérica, el costo de mensajes puede ser hasta menos, desde 25 centavos hasta un dólar dependiendo tu optimización. Si te sale muy costoso, es que tu campaña no está muy bien hecha. Si estamos hablando de Europa y Estados Unidos, estamos hablando que el costo por cada mensaje va a ser de más de un dólar. Entonces, si tú quisieras recibir 10 mensajes, pues sería mínimo 10 dólares al día. ¿Yo qué te recomiendo para comenzar? Ten en cuenta que comenzamos nuevo año 2023 y siempre sube la publicidad. Yo te recomiendo comenzar con en promedio 3 dólares mínimos diarios para que testees y te das cuenta si puedes invertir mucho más. Así que yo voy a poner aquí inversión diaria 3 dólares. Yo lo tengo en pesos colombianos, son 3 dólares acá. Luego me dice fecha de inicio y fecha de finalización. Yo te recomiendo, déjalo abierto. La campaña tiene que quedar mínimo 4 días abierta. Si tú lo paras antes de 4 días, realmente perdiste, pierdes todo el tiempo de aprendizaje de la plataforma. Entonces, deja la campaña abierta y tienes que estar pendiente porque tú la tienes que apagar. ¿Listo? Acuérdate que la tienes que apagar. Si definitivamente tú dices, no, yo solo quiero probar una semana, entonces le dices definir fecha de finalización y le pones una semana después. ¿Listo? En este caso la quiero dejar abierta. Llegamos a un punto súper importante. Los públicos. ¿A quién le debería salir esta campaña? Y estamos diciendo que yo quiero llegarle a personas que les interesan los juegos, que son gamers. Entonces, quiero contarte cómo funciona la segmentación. La segmentación en general, en todas las plataformas de publicidad y en general en el marketing, funcionan a partir de intereses, comportamientos y demografía. Significa que nosotros tenemos que definir a qué país le queremos vender lo que es demografía. Digamos que yo quiero venderle a México. Comportamientos. Y ese comportamiento se basa en lo que Facebook e Instagram ha identificado. Por ejemplo, es una persona viajera. Es una persona que utiliza iPhone 11, 12, 13, 14. Es una persona que suele utilizar Gmail. Es una persona que de pronto tiene ingresos superiores, ingresos inferiores. Esos son los comportamientos. E intereses es lo que le gusta. Entonces, un ejemplo, le gusta PlayStation, le gustan los juegos de disparar. Eso se refiere a los intereses. Entonces, vamos para la plataforma y vamos a llenar estos datos. Dice, lugares. ¿A quién le queremos mostrar la campaña? Le digo, editar. Y le voy a poner que quiero, por ejemplo, a Colombia y a México. O tú podrías decir, no, es que mi tienda o mi empresa solamente vende en Ciudad de México. Entonces, tú solamente pones Ciudad de México. ¿Listo? Voy a dejarle solamente México. Luego me dice la edad. Entonces, ¿qué pasa con la edad? Y quiero que tengas presente esto. Cada producto tiene un público en específico. Tú me podrías decir, es que esta silla le puede servir a todo el mundo. Y es cierto, le puede llegar a servir a todo el mundo. Pero mira la aclaración que yo te hice al principio. Si yo quisiera venderle la silla y hacer una campaña para los papás, para que se la regalen a los hijos, pues la edad de los papás tiene que tener, por ejemplo, no sé, desde 30 y algo hacia arriba. Pero si yo quiero que esta campaña le salga a los que les interesa jugar, yo podría decir, no. Pensemos que de pronto va a ser desde los 20 hasta los 35, que es donde está posiblemente, o hasta los 40, los usuarios que más compran videojuegos. Entonces, yo le pongo de una, trato de dejar un poco más cerrada la edad. Si no sabes definitivamente cuál es la edad, puedes dejarlo de 20 hasta los 60, más de 65. Y luego, cuando ya tenemos datos, analizamos si variamos esta edad. Sexos, todos los sexos. Esa silla gamer la quieren hombres, mujeres y demás. Luego, intereses. Y aquí agregamos los intereses. ¿Qué te recomiendo yo? Para comenzar, si estás comenzando en el mundo de la publicidad, no agregues muchos intereses. Agrega unos 3, 4 intereses. Entonces, lo voy a poner aquí. Mira, vamos a ponerle juegos. Y me dice, intereses en videojuegos, videos online, videos al azar, juegos de cartas. Mira que esto ya sería otro tipo de público. Juegos de deportes, juegos de azar. Eso es otro tipo de público. Juegos olímpicos. En este caso es videojuegos. Y mira que cuando yo selecciono videojuegos, me dice, quiero mostrarte lo siguiente. Mira acá, tamaño del público estimado. Si no selecciono ningún interés, me dice que mi público en México son 50 años. 50 millones de personas. Un montón. Pero si yo selecciono acá, videojuegos. Entonces, agrego mi primer interés, videojuegos. Y yo le digo sugerencias. Y él ya me va a mostrar personas similares a los que les interesa videojuegos. Entonces, me sale PC Gamer. Juego para celulares. Juego de ordenador. Un montón. PlayStation 4. Videojuego casual. Lo voy a poner PlayStation 4. Y voy agregando cuáles son los más importantes. No agregues todos. Voy a poner Xbox One o Xbox Consola. Mira que aquí me parece que tenemos tres importantes generales para personas que les interesan los juegos. Yo como quiero segmentar un poquito a los que están buscando de pronto sillas. Lo voy a decir. Definir mejor. Y esto es crear un filtro. Y le diría. Cuando yo le digo definir mejor. Y por ejemplo, selecciono jugador de videojuegos. Me filtra y me baja de 50 millones a 28. Entonces, me va filtrando directamente el tamaño. Lo importante aquí es que mi campaña no le llegue a todo el mundo. Si no le llegue a un público que le podría interesar directamente este producto. ¿Suele ser 28 millones de personas interesadas en una silla? No lo creo. Es posible que haya un millón de personas. Dos. Entonces, piensa que si estamos hablando de un país de 50 millones. En un producto general. Tú puedes hacer una campaña donde diga aquí tamaño de público estimado. Luego de la segmentación, que diga dos millones. Un millón. Para que quede un poco más cerrado. Mira que cuando voy quitando los intereses y dejo menos. Aquí ya me bajó un poco directamente este tamaño de público estimado. O sea, es la cantidad de personas que están interesadas en videojuegos. Y filtrado con jugador de videojuegos. Listo. Luego me dice ubicaciones. Dejamos ubicaciones Advantage para que se muestre en Instagram, Facebook en todas las ubicaciones. Llegamos al punto final. Nuestro anuncio. Entonces, nombre del anuncio. Vamos a crear un anuncio. Lo voy a poner aquí. Sí, ya, gamer. Esto solamente es para nosotros. Listo. Y seleccionamos identidad. Nuestra página de Facebook y nuestra cuenta de Instagram. Tú las selecciones. Y aquí nos dice crear anuncio. Entonces, le decimos crear anuncio. Y podemos agregar o un video o una imagen. Yo te recomiendo mejor trabajar videos. Listo. Pero quiero mostrarte cómo haríamos fácilmente un video o una imagen para nuestra campaña. Esta campaña debe tener como mínimo dos tamaños. Una imagen vertical del tamaño del celular. Y una imagen cuadrada. ¿Cómo lo hacemos? Así de fácil. Entramos en Canva.com. Canva es gratis. Te comparto aquí un curso de Canva para que aprendas a crear diseños con Canva. Y le decimos crear diseño. Y le vamos a decir, quiero crear un Instagram Story. Le digo abrir una nueva pestaña. Y un Instagram Post. O sea, cuadrado. Voy a crear uno vertical y uno cuadrado. Y mira tan fácil cómo va a ser. Aquí estoy en el que es vertical. Y aquí al costado izquierdo me dice diseños. Voy a poner acá. Silla Gamer. Y me busca plantillas. Y mira estas plantillas tan bonitas. Mira, por ejemplo, esta. Yo le voy dando clic. Te voy a poner acá más grande. Ah, ¿cuál les gusta más a ustedes? Realmente están interesantes. Entonces, ¿yo qué hago? Simplemente le cambio los textos en este ejemplo. Yo aquí le pongo. Silla Gamer. Y tú puedes utilizar los descuentos. Si te das cuenta, dice save, save. Tú le puedes poner un ejemplo. Antes, 300 dólares. Hoy, 200. Todo este tipo de gatillos mentales ayudan bastante a motivar a la compra. Así que edito todos los datos y ya tengo mi primer anuncio. Si quiero que sea un video, mira tan sencillo. Le digo animate. Y mira. Ya me quedo animado. Si no quiero que sea animado, simplemente le digo acá share. Exportar. Download. Y lo descargo como PNG. Que es la mayor calidad. Le digo descargar. Ya tengo mi primer diseño vertical. Y ahora el mismo cuadrado. Me paso al costado derecho que tenía la otra pestaña. Y le pongo en diseño en las plantillas. Silla Gamer. Y mira. Tenemos varios diseños. Bien bonitos. Entonces, me quedo con uno de ellos. Le cambio los textos. Y le digo descargar. Share. Download. Y PNG. Y ya tenemos nuestros dos diseños. ¿Ok? Aquí ya tendría los diseños de un anuncio. Entonces, vengo acá. Y le digo agregar contenido multimedia. Agregar imagen. Y le digo subir. Y aquí lo tengo en descargas. Selecciono las dos. Le digo enter. Y mira que me sube las dos de una vez. Voy a seleccionar primero la cuadrada. Siguiente. Y mira lo que me sale acá. Me dice, por favor selecciona los tamaños de cada tipo de posición. Entonces, esta te dice está bien. Original cuadrado está bien. Pero al lado dice historias. Deberías tener la vertical. Entonces, le digo acá debajo reemplazar. Y selecciono la del lado siguiente. Y mira ahora. ¿Qué significa esto? Que cuando se vaya a mostrar la campaña se va a mostrar optimizada. ¿Listo? Y aquí en instantáneo dejamos original la cuadrada. Le digo siguiente. Activo las mejoras estándar. Le digo activado. Aquí. Brillo y contraste. Activado. Música. Le digo activado. Permitir música. Y me sale 3 de 3. Le digo listo. Y ya tenemos casi nuestra campaña profesional. Nos falta un punto. ¿Cómo generamos entonces? Mira. Bajo. Me dice. Agrega el texto. Título. Descripción. Listo. Que es obviamente nuestro texto de venta. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a chat GPT. Nuestra herramienta favorita de inteligencia artificial del nuevo año. Entramos. Es gratis. También tiene versión de pago. Pero con la gratis lo puedes hacer. Y lo voy a escribir acá. Escribe un texto de venta para vender una silla gamer. Le digo enter. Y mira lo que tenemos. Bienvenido. Bienvenido a la era del juego en línea. Si eres un jugador apasionado. Sabes lo importante que es tener un equipo adecuado para una experiencia óptima. ¿Has considerado cómo influye el juego tu comodidad? Nuestra silla gamer ha sido diseñada con el jugador en mente. Ofreciendo una combinación perfecta. Nos comienza a escribir el texto de venta. Así que lo que hacemos es cuando se termina de escribir. Le decimos copiar. Y mira. Nos venimos acá donde dice texto principal. Y lo copiamos. Revisamos si está bueno. O sea, tú dices. No, me parece que le sobra, digamos, este pedazo. Entonces, ¿has considerado cómo influye en tu juego la comodidad de tu silla? Aquí tienes. Nuestra silla ofrece. Tú le pones envíos gratis. Contáctanos para ayudarte. Siempre agrégale lo siguiente. En este tipo de servicios que están relacionados a venta de productos. Envíos gratis. ¿Cómo funcionan? Los precios. Si tiene garantía. Y siempre. Escríbenos para ayudarte. Un agente te ayudará. Entonces, tenemos el título. Lo terminamos. ¿Listo? Sigues utilizando la herramienta. Luego, lo que tú haces es en la misma plataforma le dices. Escribe un título de venta. Y nos comienza a escribir un título. Transforma tu experiencia de juego con nuestra silla gamer de alta calidad. Tú le podrías decir. No, escríbeme más títulos. Escribe otro título de venta. Y miramos. Si este no te gustó, tú sigues igual. Trabajando con la inteligencia artificial. Obviamente, para que te entregue mejores datos. Entonces, ya tengo este texto. Ah, mira. Esto está interesante. Juega como un profesional con la silla gamer más cómoda y duradera. Está bueno. Lo copio y me vengo donde dice títulos. Y listo. Le pongo el título. Ya tengo entonces la descripción y el título. Luego me dice descripción. Y esta descripción es un texto que va debajo. Acá lo puse pequeño. Te contaba. Este texto que dice descripción va justo debajo de la imagen. Entonces, ahí le podemos escribir. Escríbenos por WhatsApp. Esa que le decimos. Escríbenos. Aquí mira qué número alcanza a mostrar. Porque el título está largo. Pero, un ejemplo. Mira, si pongo el título más corto. Silla. La silla gamer más cómoda y duradera. Mira lo que pasa. Dependiendo cómo juguemos con el título. Alcanza a salir la descripción. En este caso. Mira, por ejemplo. Si yo dejara título. Oferta. Silla. Gamer. Alcanza a salir lo que dice debajo. Escríbenos por WhatsApp. Que también termina de motivar al usuario para la acción. Tenlo presente. Listo. Ya estamos a punto de terminar. Finalmente. Nos dice. ¿Cuál es el texto? Porque esto funciona como si fuera un bot. O sea, un sistema medio automatizado. Atención al cliente. Le digo editar. Y tenemos acá un título que dice. Hola, ¿cómo podemos ayudarte? Tú puedes decirle. Hola. Si tienen algún nombre de atención. Tú puedes decirle. Hola. Soy Juan Carlos. Soy Camilo. Soy Andrés. ¿Cómo podemos ayudarte? Tenemos 30 años de experiencia. Y garantía. En las mejores sillas gamer del mercado. ¿Qué preguntas tienes? ¿Quieres saber sobre? Y acá nosotros ponemos las tres preguntas. Dos. O una más importante. Opciones de envío disponibles. Precio. Quiero hacer una compra. Tú ya debes saber. Cuáles son las preguntas que más te hacen. O sea, las preguntas típicas. Cuando el usuario le da clic y va a WhatsApp. En WhatsApp le va a salir así. Se va a ver súper profesional. Le va a salir de esta forma. El título donde escribió. Y las opciones del envío. Y este texto también acá. ¿Cómo se ve? Súper bien. Luego que modifiques las preguntas. Aquí tú le pones. Nombre de la plantilla. Tú le puedes poner aquí. Plantilla. Silla gamer en este caso. Guardar. Y cómo se ve el anuncio. Le digo vista previa avanzada. Y mira cómo se ve. Cómo se ve. Versión cuadrado. Súper bonito. Con los títulos, textos, botones. Y cómo se verían las historias. Se ve brutal. ¿O no? Cuéntame cómo te pareció. Finalmente le decimos publicar. Botón de publicar. En promedio se demora de una hora hasta 24 horas en publicarse. Ahora. ¿Qué es lo que debes analizar? En tu campaña. Lo que nosotros debemos ponerle atención para saber si esta campaña va por buen camino o va por mal camino. Costo por mensaje. ¿Cuánto te está costando el mensaje? Estrategias para no bajar el costo por mensaje. Hacer más anuncios con diferentes imágenes y videos. Eso es un tema avanzado que vemos en Master Ads y en Meta Ads. Nuestros cursos de Facebook e Instagram Ads de publicidad. La cantidad de mensajes. ¿Cuántos mensajes te está generando directamente esta publicidad? El CTR y la calidad. ¿Quieres aprender estrategias más avanzadas para seguir creando campañas profesionales con Facebook, Instagram y WhatsApp? Pues te invito a nuestros dos cursos profesionales. Master Ads y Meta Ads. ¿Cuál es la diferencia? Meta Ads es un curso en línea con acceso por toda la vida. diseñado para negocios que no tienen página web o tienda en línea, sino que solamente venden con Facebook e Instagram y WhatsApp. Sin página web. Si, por ejemplo, tú, si quieres utilizar una página web, una landing page, hacer marketing de afiliados, utilizar tu tienda en línea, tu página web, Master Ads es para ti. Es un curso más avanzado con estrategias más avanzadas. Los dos cursos incluyen actualizaciones y hacemos también workshops al mes, donde mostramos diferentes tendencias del marketing digital. Aprovecha estos precios porque realmente van a estar por tiempo limitado, además de los bonos que incluyen. Abajo te comparto los links de los dos cursos. Si tienes cualquier duda, cuéntanos en los comentarios o directamente en Instagram, en Facebook, en cualquiera de nuestras redes. Cuéntame cómo te pareció este súper tutorial. No olvides que soy Camilo Barbosa TV. Y si quieres aprender a monetizar tus pasiones con marketing digital, suscríbete al canal, activa la campanita y déjate un comentario y un like. Así que pues, chicos, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!